10 de la noche con 9 minutos, ya estamos de vuelta para seguir revisando las informaciones. Y lo siguiente tiene que ver con el balance que entregaron durante la jornada las autoridades en cuanto al plan invierno que se lleva a cabo y que apunta a dos áreas, el estado de la red asistencial y el avance en la vacunación contra la influenza. En relación a lo primero, se informó que en promedio la ocupación de camas llega al 90%. En total en la zona se encuentran disponibles 72 UCI, 121 UTI, 547 intermedias y 457 básicas. En los principales recintos se ha podido aumentar la cobertura de camas para los casos más complejos. Por ejemplo, en Talca se incrementó en 33% las camas de adultos y en 27 las pediátricas. Respecto a la vacunación, el 80,7% de los grupos objetivos han sido inoculados, con buenos resultados en Curicó, Retiro, Pelarco y Talca, donde ya se ha llegado al 85%, que es la meta que debe cumplir cada comuna y por supuesto también a nivel regional. En el caso puntual de los mayores de 60 años, falta que la cuarta parte se vacune. Por lo mismo, hubo un llamado a que la gente lo haga. Se detalló que en el caso del hospital regional, los cuadros más severos que han llegado, la mitad no se había vacunado. De ahí entonces el llamado que reitera la autoridad, como lo hace la Seremia de Salud, a quien escuchamos de inmediato. En eso estamos, en la vacunación, como digo, Talca ya alcanzó subral del 85%, pero por supuesto vamos a seguir vacunando. Hemos recibido un envío, no cierto, importante el día de ayer desde Santiago. Las vacunas están aseguradas para la población objetivo, pero por supuesto vamos a seguir vacunando mientras haya disponibilidad y en este momento tenemos disponibilidad.